Coches más feos y más bonitos de cada marca, en mi opinión. Hoy, Maserati. Déjame tu opinión en los comentarios. Maserati es Maserati. Y como buena marca italiana, no tiene ningún coche que sea extremadamente feo. Con lo cual os voy a decir los tres coches menos bonitos y los tres más bonitos de esta marca. Empezamos por los menos bonitos. Empezamos por el Maserati 4-porte de cuarta generación. Y es que todas las generaciones del 4-porte son espectaculares menos esta. ¿Qué les pasó? Me parece un coche muy soso, muy aburrido. No parece un Maserati. El siguiente de los feos, que no es que sean feos, pero bueno, es el Maserati 4200 GT. En su versión convertible. Y es que este coche no considero que sea feo del todo. De hecho, tiene un frontal que te puede llegar incluso a encantar. Pero la parte trasera no me gusta nada, de verdad. Me parece muy feo. Y por último, en los más feos, el Maserati Kialami. Este coupé de Maserati de los años 70 y 80. A mí me parece que no tiene mucha vidilla, la verdad. No parece un Maserati. Le falta algo más. Y ahora vamos con los más bonitos. Me vais a cancelar. Empezamos por uno que probablemente no estéis la mayoría de vosotros de acuerdo. Pero me encanta. El Maserati Levante. Y es que esta sub de Maserati me parece espectacular. Creo que tiene un diseño increíble. El frontal me parece que está diseñado por los dioses. El siguiente de los bonitos es el Maserati 4-porte de sexta generación. Esta berlina de Maserati me parece increíble. Elegancia italiana en estado puro. Y por último, en los más bonitos tenemos que añadir el reciente Maserati MC20. Como no, no podía faltar un supercoche. Porque esto es un supercoche. La deportividad y elegancia perfecta para ponerlo como el coche más bonito de Maserati actualmente. Déjame en los comentarios para ti cuáles son los coches más feos y más bonitos de esta marca. Os estaré leyendo. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides seguirme y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!